Un tiempo dedicado a nosotras, para actualizarnos, para entretenernos, para enfocarnos en los temas más importantes, para conocer todo lo que pasa y lo que nos motiva, para vos y para todas. Aquí comienza Mujeres, con la conducción de María Rosa Jerez. Un tiempo para dedicarnos a todas las mujeres y a la familia, para acompañarte en tu día a día. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Qué lindo, volvernos a encontrar como todos los miércoles aquí en Televisora Regional Unimar, en nuestra casa. Hoy no, no, mirá, hoy te quedás ahí, ¿eh? Vos no sabés qué lindo que está el estudio aquí, cuántas mujeres que tenemos hoy. Estoy muy feliz de poder compartir este programa con todos ustedes, ¿eh? Vamos a agradecerte a vos, ¿eh? Por supuesto, porque siempre nos acompañas. Siempre, siempre estás con nosotros. Hoy se viene la primavera y estamos todos los primaverales. Todas las chicas que están aquí, lo que tenemos por aquí. Todo tan bien que vamos a estar peinando. Cuántas cosas lindas que vamos a hacer hoy. Así que, comenzamos. Agradecemos a Televisora Regional Unimar por esta casita que nos brinda siempre. Los días miércoles en esta sobremesa que tenemos juntas, que disfrutamos, que la pasamos lindo. Y, por supuesto, vamos a agradecer a nuestra gente querida, ¿eh? Por supuesto, a Víctor Rópolos, que está en cámaras. ¿Cómo le va a richar? Bien, bueno. Feliz comienzo de este mes tan lindo de primavera. Ay, lo tengo. ¿A quién tengo? ¿Qué costa? Toda la gente. Me cambian todos los días. José Luis Bocio está en cámaras hoy. Así que, bueno. A Jéssica, Jéssica que queda, Rinaldo, ya está con ese pizarrón para que no me olvide de nada. Es nuestra productora. ¿Quién está al lado de la productora? Por supuesto, Sandrita Berto, que nos está filmando. Que la palabrita de hoy la digo ya. Nutrición. La palabra de hoy es nutrición. Ya vas a ver por qué, ya vas a ver por qué. No te podés perder absolutamente nada hoy, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos que agradecer? Vamos con... ¿Cómo estoy vestida? ¿Ya? Sí, la palabrita la dije, nutrición. Sandrita Berto en fotografía está ahí. Bueno, hoy estoy vestida... Miren, chicas. Hoy me pasé. Hoy estoy de rojo total. Me vine bien primaveral porque vinieron todas las chicas acá que están hermosas. Ya vas a ver. Mirá qué, qué linda. Mirá. Ahí. Sí, como usted diga. Ahí estoy. Ahí me ven las chicas. Mire qué magna que tiene esto. Estoy de rojo total. Rojo total. Arcángel. Mirá. Un pantaloncito rojo. Bien sentador. Qué lindo. Una camisita que ni te cuento. Mirá. Arcángel. Claudita. Y Vivi. Mirá cómo me dejaron. Hermosa camisa. Muy sentadora. Bien sueltita. No se te ve nada porque empieza el verano. Ojo con los rollitos, ¿eh? Y con todo lo rico que hay acá. No sé. Pero nos cuidamos, ¿no, Vanessa? Nos estamos cuidando. Este. Y, por supuesto, tengo que decirte. Ahí la dirección de Arcángel Pelgrano 748. Llegate. Tiene una ropa. Tenés una boda. Ahora vienen las graduaciones. No. Soñadas. Así que no te podés perder. Llegate. Arcángel, ¿eh? Pelgrano 748. ¿Saben por qué me río? Por las chicas atrás con las señas. Me da una risa total. No, no. No me voy a olvidar de nada, chicas. Esperen, por favor. Mundo Visual también nos acompaña. Por supuesto. Ay, no saben. Son soñados. Mira. Yo estoy enamorada de todos estos anteojos. Y vino. ¿Les gusta? ¿Les gusta, chicas? Hermoso. ¿Vieron? Y vino los anteojos de Mundo Visual. San Martín 916. Mis amigas queridas, les mando un besito total. Un beso hermoso. ¿Llegaron las mujercitas? Ah, muy bien. Buenas tardes. Pero, ¿cómo estamos hoy? Bueno, ¿quién me falta? ¿Ustedes me ven algo raro hoy? No. ¿No? No es. ¿No? Pero usted mire. Mire para acá. Mire. Mire. Mire, Richard. ¿Qué le parece? Yo les dije que vine de rojo. Vine de rojo total. Y, por supuesto, con Gabriela. Gabi Gutiérrez, mi querida amiga divina. Esta mañana haciéndome el aguante a las 8 de la mañana. A ver qué nos hacíamos. Y dijimos, vamos con el rojo. ¿Nos atrevemos? Claro que sí. Vos también atrévete. Atrévete. Se viene la primavera. Estamos todas más sueltas. Más. A ver. ¿Cómo estamos? Como las flores. Mirá qué colorido. Así que, Gabi Gutiérrez, te quiero muchísimo. Gracias porque me dejas siempre hermosa. Esquina Beiró y San Martín. Ahí encontrás a Gabi. Gabi querida. Bueno, me falta Valkiria. Valkiria. ¿Qué me decís de Valkiria? A ver. Mire. Todo. Todo en composé, chicas. Y un taco que lo podés usar. Porque es cómodo. Bien cómodo. Así que, dije ya todo. La palabrita. El maquillaje. Ay, por supuesto, Julieta. Julieta Viagyoti. Ella es la que me maquilló hoy. Así que, mirá qué linda que me dejó. Estoy toda también de rojo. Pintada a full. Parece una puerta. Luqui Arte. Peluquería Unicef. Así que, con mi querida amiga Julieta Viagyoti. Bueno, lo que vamos a sortear hoy con la palabrita nutrición, te digo. Mirá qué lindo lo que tenemos aquí. Mirá. Un producto nuevo que ya nos va a explicar Roxana, Roxana que ya está en estudio, Roxana Zutera. Y acá tenemos una masita que ya le vamos a contar. Se van a sortear hoy en el programita nutrición porque ya está aquí Vanessa Bipompo con todas sus alumnitas aquí en el estudio. Así que, ya me voy, señor Diré, me voy. Estos son lo que vamos a sortear, pero también hay un voucher de un corte de pelo de mi amiguita Roxana Zutera. Acá me voy, ¿eh? Vengan. Hola. Hola. Bienvenida, Roxana. ¿Cómo le va? Bien, aquí estamos. Bien. Muy bien. Qué lindo. Me da mucha alegría recibirte. Bueno, ella hoy va a estar aquí, va a estar haciendo peinados para niñas, ¿eh? Estas niñas lindas que, por supuesto, hoy está primera. Almita, ¿cómo le va? Bien. Muy bien. Bueno, Roxana, contame un poquito qué va a pasar hoy. Bueno, vamos a hacer unos peinaditos para estas niñas que se pueden usar para las comuniones, las confirmaciones. Bueno, y ahora vienen muchas fiestas, ¿no? Vienen muchas fiestas también. Porque las mamis o tienen bodas o tienen graduaciones y ellas también son protagonistas, ¿no? Sí. Las niñas ahora se arreglan un montón. Qué gusto, más linda que las mamás siempre. Claro que sí. Así que hoy, Roxana, que nos viene a visitar, te doy la bienvenida porque es la primera vez que venís aquí a Mujer y te quiero agradecer. Por supuesto que vas a presentar un producto nuevo que lo estuvimos mostrando. Contame un poquito. Bueno, yo voy a ser representante de la línea Colex. La línea Colex hace mucho que está en Argentina. Mucha gente en esta zona no la conoce. Esta es una carta de colores para que vean. No sé si la pueden ver. Son 80 colores que tiene. Vienen en presentaciones de 60 gramos y de 120 gramos. Yo estoy contactando a todas las peluqueras para que, bueno, a todas, no llego a todas por ahí. Bueno, algunas me están escribiendo por privado. Lo que yo les digo a todas las peluqueras nuevas que por ahí me dicen, quieren esperar que alguna les cuente cómo les fue. Yo les digo que no, no esperen que se lo cuenten, sino que lo comprueben ellas, que las prueben porque tiene poder cubritivo de carne en el 90%. Tienen mucho brillo, mucha gama de los grises, todos los colores nuevos, mucho rojo. Y además, bueno, tiene toda la línea de peinar, tiene laca. Bueno, o sea, la lista es infinita de muchos productos. Las máscaras que sorteamos hoy es para nutrición, esa es con aceite de argan. O sea, es una carpeta larga. Se lo puede ganar cualquier señora para que se lo haga sola, ¿sí? Sola, ¿eh? Bueno, yo la voy a dejar trabajar ya porque ya tenemos más modelos que están esperando, ¿eh? Así que, ¿cómo se va a tener que volver? Eso rápido. Bueno, dale. Dale. Así que, Roxa, lo dejo. Y también ella nos va a regalar un voucher, ¿eh? Un voucher para... Vamos a ir a la pausa, pero yo te digo, ¿eh? No te vayas porque la verdad que se viene, ¿eh? Se viene con todo este programa. Quédate con nosotros. Quédate. Ya volvemos, ¿eh? Ya. Óptica, mundo visual, contactología, visión subnormal, prótesis oculares, anteojos resestados, anteojos de sol, Elizabeth Arden, Teresa Calandra, Infinity, todas las marcas y modelos. Óptica, mundo visual, San Martín 916, teléfono 03472-456-103, Marco Juárez. En Lomitón Roca nos esforzamos para que disfrutes los sabores de casa y nuestros productos son elaborados con mucho cariño. Hacé tus pedidos y reservas al 491-269 o al celular 15547-898. Lomitón Roca. Servicio de Estética y Arte, Luquearte, de Julieta Biagioti. Todas las promos que buscas en peluquería unisex y maquillaje social. Pedí tu turno al 3472-447546 o por Facebook, Juli Biagioti. Próximamente, servicio artístico. ¿Qué esperas? Luquearte. El doctor Juan Daniel Lisi informa que se ha prorrogado por tres años la moratoria para la jubilación a mujeres. Consulte ya para empezar a aportar y tener la jubilación a los 60 años. Doctor Lisi, Chacabuco 892 de Marcos Juárez. Teléfono 3472-530-608. Valkiria, ya llega la nueva colección de invierno 2019. Pensando en nosotras, Happy Winter. Invierno, acá estamos. Valkiria, San Martín 822, Marcos Juárez. Continuando con la temporada teatral 2019. H.O.V. Producciones presenta 13 de septiembre, Perfectos Desconocidos. 3 de octubre, Cartas de Amor. Entradas al 03472-426-148-456-148 o www.tuplateavip.com. Pedí tu plan con tarjeta Marcos Juárez. Arcángel Moda te ofrece las mejores marcas de ropa. Pascornu, Buriak, María Bacur y muchos más. Modelos únicos para cada evento. Encontralas en Belgrano 748 Marcos Juárez o en Facebook Arcángel Moda. Bueno, y aquí estamos, ¿eh? Estamos aquí. Estoy con Richard. Estoy ahí. Bueno, seguimos, ¿eh? Bueno, ya están acomodaditas, ¿eh? Ya están aquí. Ellas son alumnas del taller de nutrición de cocina saludable del programa Adob, ¿eh? PAMI, a cargo de la licenciada en nutrición, Vanessa Di Pompo, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes, María Rosa. Un gusto de estar acá en tu programa. No sabes cómo se han preparado estas alumnas y las ganas de venir al programa que tenían. Ay, yo me siento tan feliz de recibir las chicas, porque ya estuvimos. Yo la otra vez fui al taller, estuve disfrutando de todas las cosas ricas que hacen y toda la energía que les ponen, chicas. Porque la verdad que felicitaciones y mirá cuántas alumnas. Y faltan alumnas, faltan, faltan alumnas. ¿Cuántas son en total? Y aproximadamente, acá son 11, pero serán 15, 18 alumnas. Se imagina, se imagina, señora, el revuelo que hay en esas clases, ¿no? Pero realmente es un placer. Te invito a visitar el taller para que vayas a ver todo lo que realizan, ¿no? Y esto comenzó, ¿cómo? A ver, ¿cómo comenzó? Los talleres empezaron en el año 2011. Así que hace bastante que estamos trabajando. Siempre fuiste vos desde el principio. Claro, desde el principio. Se fueron modificando los grupos, se fueron agregando alumnos. Algunos dejaron, otros continuaron. Hay algunas que ya vienen de hace mucho tiempo. Pero la verdad que es un grupo hermoso. Estamos muy contentas y también con todo lo que trabajan, todo lo que hacen, el esmero que le ponen. Que le ponen, claro. Y cocinan saludable. Que eso es lo más importante en estos tiempos, señora. Así que hoy se van a hacer una receta aquí en vivo porque realmente queremos cuidarnos. Hoy dijimos, bueno, mujeres, a cuidarse, ¿cierto? El taller es el, digamos, el programa es ADOP, que se refiere a lo que es hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Por eso, digamos, hacemos todos menúes en relación a ese tipo de patologías. Pero a veces agregamos otros tipos de comidas en base a otras enfermedades o alguna en particular que ellas quieran. O en el caso de lo que vamos a hacer hoy, de enfermedad celíaca, de algún problema gastrointestinal. Y, digamos, lo vamos manejando. Qué bueno. Qué lindo. Y a las señoras tenemos que decirles, miren qué lindas que están. Mirá cómo salen todas. Están muy lindas. Están muy serias. Están serias, chicas. Por favor. Se tienen que revisar un poco. No pasa nada, ¿eh? Acá, este Richard las va a sacar re lindas. Ahí están, mirá. Mirá. Mírense ahí en el monitor, ¿eh? Miren, miren qué lindas que están. Y la verdad que queremos mostrar. Karina, a gusto, está ya filmando. Estamos la coordinadora. ¿Cómo le va? Falta ella también aquí, que también es parte de todo esto, de todo este trabajo, ¿no? Sí, la verdad que Karina es lo más que tenemos. Ay, viste Karina, mirá, mirá, este, felicitaciones por todo. Y bueno, y contanos qué vamos a hacer, porque yo estoy súper intrigada. Y como ustedes verán, esas masitas que están ahí para sortear hoy, la realizaron ellas. Ahora, obviamente. Así que, qué gana de tirarme. Voy a las probar. Sí, sí. Yo ya probé. La verdad que yo no me pierdo de nada. Como las sigo siempre, entonces siempre me dan algo rico para degustar. Así que ahora estamos atentas a las chicas que agarren lápiz y papel y usted dirá qué va a pasar. Bueno, las chicas van a hacer hoy en vivo galletitas de polenta y naranja. Bueno, a ver si alguna se anima a decirle los ingredientes. Tienes que una taza de harina de maíz, una taza de almidón de maíz, media taza de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, manteca, un huevo, 100 gramos de manteca, perdón. Un huevo, ralladura de una naranja y el jugo de una naranja y esencia de vainilla. Perfecto. Esos son los ingredientes. Esos son los ingredientes. Muy bien. Esto es una receta sin tag, digamos, sin trigo, avena, cebada y centeno, que es especial para personas celíacas. Bien, qué bueno. Está hecho con harina de maíz. ¿Empezamos? Arranquen nomás. Bueno, ahora mezclamos todos los ingredientes secos, que serían la harina de maíz, la fécula, azúcar, manteca, el polvo de hornear, es muy fácil la receta, es económica y muy rica. Bueno, se mezcla todo, se une. Por favor, ponme un poquito de jugo de naranja, apenas. El huevo, apenas. El huevo. La esencia de vainilla. Y las ralladuras de naranja. Qué bueno. Es como esa masa. Esto se une bien. A diferencia de la harina, por ahí no tiene la misma elasticidad. Queda como más quebrada, ¿cómo queda? Queda más arenosa. Más arenosa. Exacto. Queda más arenosa, pero tiene un color. Porque le estaría faltando el gluten. Claro. Que le da la elasticidad más a la masa. Bueno, esto se deja descansar media hora en la heladera. Sí, se envuelve con un papel film. Sí. Ajá. Se envuelve con un film. Se lleva la heladera media hora. Y ahora ya tenemos la otra masa preparada. Ay, cómo están organizada. Ay, cómo están organizada. Ahí viene Clarita ya. Que la dejan descansar. Miren qué hermoso grupo. Qué coordinación, ¿eh? Qué coordinación. Bueno, ahora hacemos rollitos y vamos formando las galletitas. Las vamos cortando. ¿Alcanzan una bandeja para ir poniendo las galletitas? Y vamos formando las galletitas que después pondremos al horno. ¿Qué silencio? Y para los chicos también. Es una receta fácil también para que ellos lo elaboren. Pero sí, por supuesto. A nosotros colocamos las galletitas. Las hacemos un poquitito. Claro, porque son como las pepitas. Claro. ¿No? Es intacto, pero, digamos, dulce lleva. Claro. Qué bueno. O también puede ser que no se le agregue dulce de leche o más de ello. Las echatitas. En vez de naranja puede ser de limón. Claro, eso, señora, lo va adecuando de acuerdo a cómo es, por supuesto. Claro, el gusto de cada uno. Miren, esa manga con todo ese dulce de leche. Qué rico. Mirá qué lindo que sale Víctor en la tele. Está muy lindo. Me encanta cómo sale para que las chicas no se pierdan ningún detalle. Y se quieren anotar en el taller. Se tienen que dirigir a dónde? El centro de jubilados, de lunes a viernes. Y el taller se dicta todos los lunes a partir de las nueve de la mañana. Perfecto. Así que no te lo podés perder, está buenísimo. Aparte, se hacen integrantes de todo este grupo. A ver, ¿qué me dice? Las colocamos en el horno de diez a quince minutos. Bien, allá está la secretaria, va pasando las bandejas, Clarita. Y mi amiga, ¿cómo se llama? Decime el nombre. Clara. No, la señora. Bueno, Lidia, pero todos la conocemos por Toto. Bienvenida, mi amor. Bienvenida al programa. Qué felicidad. Bueno, integrante también de este grupo tan lindo. Sí, sí. ¿Cuánto hace que estás tomando las clases? Y dos años. Dos años. Dos años ya. Bueno, ya se prepararon todas las recetas. Ya tienen todas las recetas para la familia. ¿Qué dice la familia cuando le presentan estos platos, chicas? Contento. Claro. 89 años tiene Toto. Ay, bueno, las felicito. La verdad, bueno, esto es, ay, mirá, esta es una reflexión, que todos podemos, que todos debemos hacer algo. No te quedes en tu casa mirando cómo pasa la vida por la ventana, sé protagonista. Mirá, mirá qué bien que está. Las felicito. Se merece un aplauso. Vamos con un aplauso para ella. Muy bien, muy, pero muy bien. Yo quiero, si puedo, ir mostrando, puedo, a ver, Víctor, lo saco de contexto a ustedes, chicas, un minutito. Porque acá la tengo a Roxana, todo el mundo trabaja acá. Todo al mismo tiempo, hoy, aquí. Pero mire cómo quedó la almita. Las otras están preparadas ahí, Roxana. Qué hermoso peinado, me encantó. A ver, decime. Ella no quería trenza. ¿No quiere trenza? Tengo que hacer algo sin trenza. Almita, vos sos, mirá, una consentida de mujeres, Marco Juárez. Hoy se vino con todo la almita, mirá. ¿Va a ir a la escuela así? Sí, no, ¿qué le van a decir? Usted diga, de mujercita, me peinaron Roxana, me peinó, mire cómo me dejó, una reina. Y ahora sí, volvemos acá de nuevo, Richard. Ya vemos, ya vimos a la niña cómo está quedando y nos venimos acá. Porque acá, ¿qué pasó ahora? Ahora ya lo pusimos al horno, ya lo sacamos del horno. Bueno, ¿qué sigue? Que lo comé. Ahora, pero mire qué cosa marica. Vamos a volver a decir, y lo vas a decir vos a los ingredientes, por si no se escucharon bien. Por, tal vez, viste que somos muchas. Repetí los ingredientes. Bueno, maicena, harina de maíz, fécula, un huevo, no me quiero olvidar de ninguno. No importa. Jugo de naranja, ralladura de naranja, azúcar, que es media taza, y me olvidé de alguno, manteca, polvo de hornear y esencia de vainilla. Bueno, cuando tienen todos sus ingredientes, ya saben lo fácil que es. Aquí nuestra amiga nos enseñó, lo unió todo y después va al horno, ¿durante cuánto, Clarita? 15 minutos. ¿Qué? Estar en la heladera para que la masa se... Se haga consistente. Sí, 15 minutos y después de horno. Y a disfrutarla. Y a disfrutarla. Todo esto lo realizan en este hermoso taller que se hace, por supuesto, con los programas Hadov. ¿Está bien? ¿Podría venir la coordinadora? Venga, usted. No, está ahí. Bueno, déjala. Después le vamos a hacer una nota a ella por todos los talleres que tenemos también, porque no es solamente este, sino que hay más. Muchísimos más. Bueno, vamos a nombrar a las chicas, las voy a nombrar. Lidia Colasso, a ver. Ah, yes. Marta Gutiérrez, bien, la que armó toda la pastita. Susana Ramallo. Ay, a usted la conozco, vecina. Susanita. Diana Álvarez, la que también me manda la parte de prensa de la parroquia. Susan, bienvenida. Clarita Níbole, que estuvimos ayer hablando de Reiki. ¿Quién más? Laura Toranzo. Ahí, está escondidita. Yo la conozco desde hace mucho tiempo a usted. María Esther Torné. Hola, bienvenida. María Cristina Gómez. Hola, María Cristina. Tilma Dignolo. Hola. ¿Cómo está usted? Estela Rodríguez y Juana Ferreira. ¿Rodríguez? ¿Juana? ¿Estás escondidita ahí atrás? Nadie la conoce. Ay, mi amor. ¿Cómo? Y Tita. Y Tita, que nos hicieron todas estas ricas masitas. Así que, ¿algo más que le quieras decir a nuestra audiencia? Bueno, los invitamos a participar del taller. Están todos invitados. Aquellas mujeres, como vos bien decías, que quieran compartir un momento, que se sienten solas, que están en sus casas, que no tienen nada que hacer, quieren venir. Es un grupo hermoso, un grupo... Son muy compañeras entre ellas, se han hecho muy amigas. Y la verdad que yo estoy muy contenta y siempre se los digo. Es un hermoso grupo. Qué bueno. Así que esperamos a aquellas mujeres que quieran participar, serán bienvenidas y ellas... Que se animen, claro que sí. Que se animen a vos, te lo estamos diciendo a vos, que estás ahí, que nos seguís. ¿Y quién fue la señora que me dijo, queremos en el programa que se hagan cosas? Que se hagan o tejidos, que se haga comida, quieren todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo ya cumplí con el primer programa que me pediste mucha actividad aquí en este programa de Mujeres Marcos Juárez. Quizás podríamos dejar la receta en tu página de Facebook. Claro que sí, sí, sí. La vamos a poner en Facebook para que todas las chicas... Y después está el videíto que seguramente nuestra amiga querida Sandra es la encargada de hacer el video y subirlo a la página. También va a estar en la página. Así que chicas, yo les agradezco muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. No, no, por favor. Es un placer y las espero, ¿eh? Que me sorprendan, ¿eh? Bueno, podemos venir otro día y cocinar otro... Y que parezca de sal, no hay límite de edad tampoco. Escuchen, Lana, ella, no hay límite de edad. Cualquier edad puede participar, ir a aprender y pasarla bien como... Y después te digo que viene lo mejor, porque después todas prueban lo que hacen. Eso es lo más lindo. Yo voy al final siempre, ¿viste? Y también se llevan la comida, la viandita. Hay veces, bueno, ahora porque estuvimos más haciendo cosas dulces, pero generalmente hacen comida para almorzar. Qué bueno, qué bueno. Se llevan su vianda y saludable, ¿eh? Así que un saludo a toda la gente, obviamente, de los talleres, a todas mis amigas, que seguramente la estarán mirando, a todos los talleres, ¿eh? No, porque después se enojan, ¿viste, Karina? No, a todos los talleres que pertenecen al programa Hadov del PAPI. Así que un saludo para todos. Y obviamente que le agradecemos a nuestra coordinadora, Karina Augusto, y también al Centro de Jubilados por permitirnos poder realizar el taller en sus instalaciones. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, dejamos este bloque con un aplauso para todas nuevamente y gracias. Gracias, Raúl. Bueno, ahí va el aplauso de toda la gente linda, ¿eh? A ver, ¿qué pasó acá? Ay, miren esas galletas. Ay, por... Almita, ¿sos vos? Alma, ¿sos vos? Sí, miren cómo quedó. Y ahora está... ¿Quién está ahí? Morena. ¿Cómo le va, Morena? Bien, ahí está preparadita. Está Morena y después Lucía, no sé si se va a quedar afuera, no creo, ¿eh? Vamos a ver cómo van a estar las chicas de Mujercita. ¿Tenemos que ir a un corte? Sí, seguro. No, qué lástima me da, chicas, porque la verdad que hasta ahora la pasé re bien. No sé ustedes, manden mensajito, diga, ¿qué está pasando con mujeres y mujercitas? ¿Vamos? Narcisa, indumentaria femenina, te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos la encerida hasta el talle 130. Seguinos en Insta, Narcisa, Marco Juárez. Completamos la red de gasoductos troncales, llegando al 98% de los cordobeses. Y ahora, vamos a llevar el gas natural a cada rincón de la provincia. Ya conectamos dispensarios y centros de salud en San Antonio de Litín, Sintra, Estación General Paz, Ana Sumarán y Silvio Pellico. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Cuando compras alimentos por las redes sociales, no sabes dónde y en qué condiciones se elaboran. Como consumidor, tenés derecho a conocer la procedencia de la comida que vas a consumir, la forma en que se manipula y las condiciones de higiene en las que se produce. A la salud pública la construimos entre todos, con el compromiso de cada uno. Consumir alimentos seguros de comercios habilitados. Cuídate y cuida a los que más querés. Es un mensaje de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Marcos Juárez. Cuando se trata de una emergencia, un minuto hace la diferencia. Un servicio completo de emergencias, urgencias y visitas domiciliarias asistidas con los mejores profesionales y la tecnología médica más avanzada. Emergencias Sammy ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. En todo momento, en todo lugar. Emergencias Sammy. Herencia de Fuego de Ignacio Moyano. Servicio tradicional de comida. Consultas al 03472 15449954. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Herencia de Fuego. Preparamos eventos para empresas. Herencia de Fuego de Ignacio Moyano. No, no. No, no. Ay, ya estamos Me gustan las perlitas, señora Porque mire, ¿sabe qué está pasando acá? Estamos comiendo Las galletitas No se imagina Tendría que estar filmando La fotógrafa Todo el despliegue Que hay acá Porque realmente Las chicas se pasaron Estuvieron geniales Son riquísimas Hacelas, practicalas Porque están genial Mirá, va llegando gente ¿Pero por qué será? Porque estamos repartiendo galletitas Que vienen ahora, Víctor Eso es lo que pasa Ah, bueno Están todos, ¿eh? ¿Cómo les va? Qué lindo Bueno, seguimos Estoy muy lejos, estoy muy cerca Bueno, a ver No, no se cayeron las galletitas No, no, quédense tranquila Ahí anda La productora anda con las galletitas Nadie quiere despegarse, señora Yo quisiera que den un pantallazo Para allá Para que vean lo que está sucediendo ahí Mientras Roxana Ahora Está con la segunda modelo ¿Cómo vamos a hacer? A ver ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien Hágame seña Porque no tenemos micrófono, ¿vio? Así hágame seña ¿Todo bien? Bueno Morena Está ahí Con Roxana Que hoy Roxana Se vino con todo Roxanita Contame mientras la vas peinando ¿Cuál es tu dirección? ¿Cómo te buscan las chicas? Contame un poco No, no, no Ahí se escucha Tranquila que te Se escucha Bueno, yo mi peluquería la tengo en mi casa En Rivadavia 1566 En una de las casitas nuevas del Promuvi Para que me ubiquen Viene a la vuelta de la terminal Así que bueno Yo trabajo con turno Por ahí si me encuentran Llegan y los atiendo en el momento Nada más que a veces con las nenas Voy, vengo, vengo Claro, porque a ella también le vamos a contar Que tiene sus niñas Va y viene Como todas chicas Como vos Como yo Como todas mamás Como ella Como las chicas que están Como Valeria Como Ramirito ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Gisela Lucía Ay, cuánta gente linda Y esta gente que no sé el nombre Dígame usted Que la están acompañando Está mi marido Ale Mi suegra Nancy Y mi cuñadito Que anda por ahí Rubén Ay, chiquitín Sí Muy bien Y bueno Lo demás Es un programa familiar Usted ya lo sabe Acá estamos en familia Las chicas que hoy Nos vinieron a visitar Una alegría bárbara que tengo Ahí están con las galletitas Un programa diferente Vos ya sabes Me pediste que querías Algo distinto Lo tuvimos Marianito agarró la post Acá Mariano está en cámara Ahora Me cambia cada rato El cameraman ¿Qué pasa acá? Bueno Mariano perfumó Bienvenido ¿Probó las galletitas? Están buenas Buenísimas La licenciada Un 10 Un 10 Porque es riquísima Y te estás cuidando Bueno Ya ves ¿Cómo vengo con el horario? ¿Venimos bien? Ay Tíremelo Así ¿Cómo hago? Salgo de contexto Salgo Salgo Muy bien Tiene un saludito Usted Mi amiga Felicitaciones A Roxana Sotera De parte de Betty 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 ¿Quién será Betty? ¿Una amiga? Debe ser una clienta Ah Una clienta Muchas gracias Y aprovecho también Para saludar Bueno a mi mamá Mi hermano Mi hermano Mi cuñada Mi cuñada Mi señor Que me están viendo Por tele Y mi amiga Celia Vive Que si me olvido de ella Me matan Que están ahí pegaditas Y bueno Principalmente para todos los clientes Ella debutó Y aquí Nos vino a hacer los peinaditos Para las niñas Pero también Ella trabaja con Gente grande Con voz mujer También este año Me recibe de barbería Así que también estoy Trabajando con todos Los cortes modernos Seguro que A usted lo ha dicho ¿Verdad? Sí Claro que sí Claro que sí Bueno ¿Cómo vengo? ¿Qué pasó? Tengo que pedir Voy a pedir ¿Le parece que pida la nota? ¿Eh? Vamos pidiendo la nota Porque se viene algo Muy importante Diego del Bosco Lo tenemos ya Tenemos preparadita la nota Por lo que se viene También voy a sortear Una entradita Para ir a ver Esto que se viene Con todo En la sociedad italiana Diego del Bosco Con esta Hermosa Propuesta Que tenemos Y ya escuchamos la nota Y después Decimos Que agregamos A los premios Una entradita de Así que ¿Vamos a la nota? Está por ahí Ahí está Ya estamos En la etapa final En la última semana En los últimos días De ensayos Y Ultimar detalles Para este próximo concierto Del Popular A lo Sinfónico Que Bueno Que hemos fusionado Junto al grupo De cuarteto Banda Impulso De nuestra ciudad Junto con la banda Municipal José Cezanelli Hemos fusionado Los grupos Y bueno Vamos a hacer Música Popular Vamos a hacer Música Santafecina Música Cordobesa Algo de música Latinoamericana Así que va a estar Bueno el nocierto Claro que sí A la gente Le encanta Bueno Esta Como una fusión ¿Cómo sería? Como si Entre todos Así Sí, sí Es una fusión Es un proyecto En el cual Ya hace un tiempo Que teníamos ganas De realizarlo ¿Ustedes no hicieron Ya para fin de año Algo de esto? Nosotros hicimos A final del año pasado Tocamos dos temas Que Es como que ahí Lo presentamos De forma A la sociedad Para decirles Que íbamos a realizar Este año Un concierto Con estas características Y bueno Estuvo buenísimo En el concierto De Navidad Del año pasado Y bueno Ahora ya Ya pronto A realizar este proyecto Y bueno Y se dio ya Claro Claro que sí Así que esto Va a ser La idea Bueno yo veía Que hay muchas Entradas ya vendidas Tenemos muchas Entradas vendidas Muy bien Así que Creemos que Que bueno Creemos que la sala Va a estar Bien Bien de gente Y está bueno También para nosotros En lo institucional Porque La recaudación Total del evento Va a quedar A beneficio De nuestra escuela Banda También Que bueno Que bueno Y bueno Como les decía Anteriormente Fusionamos con Los chicos De la onda Impulso También van a tener Participación Algunos músicos Del coro municipal Entonces Son Tres Instituciones O tres grupos Musicales Que estamos Uniendo Para realizar Un evento Y bueno Vale También Que agradezca Tanto a los chicos De Impulso Como también A los músicos Del coro Por participar Y bueno Y apoyar Este proyecto Este proyecto Institucional Buenísimo Esto se va A realizar En la sociedad Italiana ¿Verdad? Esto va a ser En la sociedad Italiana El día domingo 8 de septiembre A las 19 horas En punto Va a comenzar El concierto La sala Vamos a dar Sala Aproximadamente 18 15 Más o menos Bien Como para que la gente Se pueda acomodar Las entradas son Generales Tienen un valor De 200 pesos Generales Y no son numeradas Claro Por eso Claro Por eso Las puertas Van a estar abiertas Un rato antes Para que la gente Se pueda ubicar Así que Si es por orden De llegada A prestar atención De ir un ratitito Antes Para no quedarse Después Al último lugar Así Bueno Está bien Que tiene buena capacidad La sociedad italiana Así que Si bien No consiguen Abajo Arriba También Pueden ver El espectáculo Va a estar abierta La parte de arriba También Va a estar completo Toda la sala Abierta Y sí Sí Va a estar cómoda La gente está cómoda Una sala Que generalmente La gente está muy cómoda Nosotros esperamos Entre 500 Y 550 Personas Que es el objetivo Que nos hemos puesto Bien Porque bueno La banda No va en el escenario Va parte de abajo Entonces sacamos Parte de filas De público Ah Bien Bien Puede ser tanta gente Y bueno Eso reduce El número De capacidad A aproximadamente 550 Estamos muy cerca Ya de vender Ese número Bien Si yo quiero La entrada ¿Dónde la retiro? ¿En la banda? Por el momento Estamos vendiendo Únicamente en la banda Perfecto A lo mejor Cerca del fin de semana Llevaremos alguna A la sociedad italiana Y el mismo domingo Ahí Veremos Claro Si vendrán ahí Al ingreso Si tenemos disponibilidad Todavía Se podrán adquirir El saldo Perfecto ¿Qué horario tienen En la banda Para ir a sacar La crédita? El horario de la banda Está muy justo el día Es más que el horario comercial Porque A la mañana Estamos desde las 8 menos 4 de la mañana A las 12 O a la 1 de la tarde Por la tarde Estamos a partir De las 15, 30 O 16 horas Hasta Las 20 21 horas 21, 30 Depende de los días Pero Estamos siempre Ahí alguien Bueno Acá estamos Nuevamente Muy feliz Hoy Qué lindo La verdad Que fue un programa Súper entretenido Dinámico Como Lo que vos querés La verdad Que Ya sabés No nos deje Tenemos la repe Que las tendríamos Que haber puesto Que repetimos ¿Cuándo? Mi querida amiga A ver Usted que está ahí La repetición es ¿Qué día? Ahí viene la placa Ahí está Ahí tenemos Las repeticiones Para que vos Las veas Nuevamente Ahí está Sadrita Se acerca Y Ahí está El monitor Y tenemos Viernes Sábados Y lunes El lunes A las 7 de la mañana Ni bien abrir los ojos Escúchame Te preparás un mate Y volvés a ver el programa También el día sábado Que de aquí A las 19 horas El día sábado Y el día viernes ¿Qué es? ¿18 y 30? Sí 16 y 30 Muy bien Bueno Estoy sin los anteojos Así que Más o menos Más o menos Pero vos seguinos Vos ya lo sabés Y también seguí La 104.1 Radio Mujeres No te lo pierdas Te lo pido Una silla Ya le doy Ah, una bajita Bueno, porque acá Mire, señor director A ver Ya le van a alcanzar Una silla más pequeña Estás alta, Lucía Pero qué alta que está Ahí va Bueno Miramos cómo quedó Esta niña Dese vuelta Para que Ahí Ahí está La otra La otra modelo Ya desapareció Con los rulos al viento Seguro Mire qué belleza Así Mirá Mirá las trencitas Qué linda que quedó Así Mirá para allá Para allá Para allá, amor Ahí está Para que se vea bien La trencita Ahí está Mire qué belleza Por favor Qué linda que estás Morenita Muy bien Y ahora sigue La otra mujercita Ya Se va ¿A dónde va tan la puta? Se van todos Se fueron las chicas Rápidamente Se van las modelos Pero por favor Quédese aquí No se vayan Vamos a mostrar Nuevamente los regalitos Si no participaste La tengo a Amelia Ya anotando Por favor Mirá 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 lo que te vas a comer Mirá Una exquisitez De las chicas Qué buenas Que estuvieron Bueno Esto vamos a sortear Una entradita Por supuesto Para ver De lo popular A los sinfónicos No te lo pierdas Está genial Está genial El 8 de septiembre El 8 de septiembre 19 horas Teatro italiano No te lo podés perder No te lo podés perder ¡Apa! Tengo un secretario Aquí Hola Hola Qué bueno Y tenemos También Ojo Mire Atención Esta máscara Para que te quede el pelo Espectacular Espectacular Bueno Esto me lo regaló Mi amiguita Roxana Sustera Que está peinando Hoy está full Está trabajando Como nunca Mujer Así que Perfecto Bien Bueno No se olvide de nadie Porque después dicen Fuiste a la tele Y no me saludaste Bueno Mi secretario ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Me dijo? Bueno ¿Quién va a sacar aquí? Él El secretario Tiene esto aquí Vamos a sortear ya Chicas ¿Sorteamos? Amelia María Gómez ¿Ya está? Ya cerramos ¿Eh? Atención Si no participaste Mirá Mirá todo lo que hay Ay Bien Todos los secretarios Ay Mi amigo No me saludó Usted Vamos Ahí Claro que sí Bueno Sacamos ¿Quién saca primero? Bueno A ver Vamos a ver Qué pasa No Aquí viene otro secretario ¿Cómo le va? Es mi amigo de fútbol Ah tu amigo de fútbol Se viene todo el equipo de fútbol Todo Miren para allá chicos Porque quieren verle la carita A ver Ahí mirá 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 A ver Pero no te van a escuchar hija Está sin micrófono Teresita Ahí Chan 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 Teresita 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 414 ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Allá? Miró allá Acá Bueno Con Richard No lo puedo dejar No dijo nada Richard ¿Allá o acá? ¿Dónde? Me vuelve loca Chicas Saque Ella de amor Laurita 402 Laurita ¿Qué te ganás? Vas a ir a ver De lo popular A lo sinfónico Mirá La vas a pasar De 10 Va a estar el grupo impulso Vamos a bailar también Ahí Qué lindo Un corte de pelo De mi amiguita Roxana ¿Eh? ¿Sí? Unicec Sea hombre o mujer Para mujer Para hombre Para niño Para niña Estamos Bueno Ahí va El secretario ¿Quién va a sacar? ¿El secretario? A ver Gloria Mejer 602 Gloria Mejer 602 Se ganó El corte de pelo Va agendando Mi amiguita Ya Sí Amelia Ustedes cada vez que escriben Amelia Es la que anota ¿Eh? Así que un saludito Para ella Porque realmente Está en todos los programas Haciendo la guante Claro que sí Y ahora Chum 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 ¿Qué vamos a sorciar? Las galletitas Que están tan tentadoras De las chicas Que estuvieron Geniales Geniales ¿Quién va a sacar? Nuestro nuevo Ay ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos ahora? Ay Dios mío No tenemos más nada Para sorcer Tomá Esos son amigos Venga Ay Ay Cómo cierra los ojos Mi amor Ahí está Sole 625 Vamos todo a tu casa Claro Vos nos invitas Vos pon el té Y acá Las galletitas Las galletitas De nuestras hermosas amigas ¿Eh? Bueno Ya tenemos todo ¿Qué nos falta? Nos falta ver La última De las niñas Que se está peinando Mire que linda Que está quedando La Lucía No esté tan seria Lucía Bueno ¿Cómo vamos Con el tiempo? ¿Qué me hacen? ¿Tenemos 5? ¿Tenemos 4? 4 minutitos Tenemos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agradecer Como lo hacemos siempre A todos ustedes A toda esta gente linda A toda la gente Que trabaja aquí Con nosotros Que está Que está detrás De cámara Y que hace posible Que todos 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 Esto salga perfecto Nos peleamos a veces ¿No? ¿Me echas? ¿Por ahí? ¿No? No Hoy era todo Un acontecimiento Tener 12 mujeres En escena Fue maravilloso Esta mañana Te digo Me levanté a las 5 Traje las mesas A las 5 de la mañana Parada en el canal En la puerta Bueno No No eran las 5 Pero era temprano Pero estábamos preparándonos Para que ellas Hoy se lucieran Porque realmente Se lo merecen Porque son nuestras mujeres Porque son marco cuarense Porque tenemos este espacio Y te invito a vos también Que vengas Que traigas lo que haces Que le enseñes a otras mujeres ¿Qué estás haciendo? Eso es muy importante Porque esto se llama Mujeres marco cuarense Pero es para la familia No es solamente para mujeres ¿Sí? Así que ya dije todo Vos ya sabés Me presenté Mirá las chicas allá ¿Qué más tengo que para decir? Nada ¿Qué voy a decir? Que le agradezco A esta bendita mujer Que hoy con sus manos Peinó a estas hermosas niñas Mire cómo está quedando Lucía Qué prensa que tiene Lucía Por favor Estás hermosa, Lucía Bueno Y ahora sí Nos vamos a tener que ir Nos encontramos nuevamente Como siempre Aquí en Televisora Regional Unimar Con nuestro programa Con nuestro encuentro Con nuestra sobremesa En Mujeres Allá la tengo Gracias Sandrita Que está con la filmación a pleno Con todo esto Lo vas a ver en nuestra página Mujeres Marcos Juárez O en María Rosa Geray O en María Rosa Geray Monteiro ¡Ay! Por favor Pero mira Fue muy rápido Mira que va muy lindo Fue rápido Pero ponle hace un poquito Ahí porque si no No la... Ahí Ahí Mire qué belleza Gracias Roxanita querida Gracias a ustedes por invitarme No, te queremos Y queremos a todas las chicas Que vinieron hoy Las queremos a todas Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Qué me falta decir Almita? No te olvides De ser feliz ¿Cómo es? No te olvides Muy bien Nos vamos Nos vamos Gracias Un tiempo dedicado a nosotras Para actualizarnos Para entretenernos Para enfocarnos en los temas más importantes Para conocer todo lo que pasa Y lo que nos motiva Para vos Y para todas Un tiempo para dedicarnos A todas las mujeres Y a la familia Para acompañarte En tu día a día ¡Gracias!